¡Gracias! 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 Dios es grande, Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Dios es sana, es poderoso Dios es grande, Dios es grande Dios es grande, Dios es grande Dios es grande, Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Dios es sana, es poderoso Dios es grande, Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande Dios es fuerte, Dios es grande, Dios es fuerte Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es grande Dios es grande, 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 Dios es grande Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, que Dios podrá vencer. Si Dios podrá vencer. Si Dios es grande, si Dios es fuerte, si Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios. Nuestro Dios, mi Dios, mi Dios. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana es poderoso, mi Dios, mi Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, nunca podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, que nos podrá vencer, si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, que nos podrá vencer, que nos podrá vencer. Si Dios es por nosotros, que nos podrá crecer, que nos podrá vencer. Gracias a Dios. Amén. ¿Alguien quiere una chica de gracias que daña a Dios? Porque... Yo le doy gracias a Dios por todas las cosas que están pasando la vida de Buena Gata, su familia. también gracias a Dios porque nos ha cuidado nos ha ayudado y gracias a Dios por todo eso gracias 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 a Dios porque la verdad no hubo problema no hubo necesidad de uso de la fuerza lo que si vimos es que llegó un helicóptero y se paró así del otro lado de la caseta a un lado y nos llora a quien viene porque pues para que esto se movilice quien es o que será pero era un helicóptero de la policía y yo le digo gracias a Dios porque bueno nos dejaron pasar, claro nos hicieron bote pero pagamos la caseta tuvimos que botear con ellos darles algo y pues ya pero antes de eso, de esa parte mucho antes de esa un tanto antes de esa parte había un operativo en la carretera, precisamente nosotros veníamos sobre la autopista o la carretera donde vienen todas las pipas de gasolina estábamos viendo como pasaron de vuelta las pipas unas llenas de policías y los policías que reciban fueron los policías pero había un punto en la carretera que si había un común operativo y ese helicóptero estaba también ahí ya lo habíamos visto antes y había muchos, muchos policías muchísimos policías entre federales y estatales y el helicóptero pero le damos gracias a Dios porque nos guardó nos cuidó, nos perdieron el paso ya después sin tomar una foto ahí en el otro convoy lo iban pero nos pidieron bajar la velocidad pero le damos gracias a Dios porque durante las vacaciones durante ida y vuelta todo fue hermoso, precioso y Dios nos va a nosotros gracias a Dios por todo lo que hacen nuestros días muchas gracias muchas gracias gracias a Dios porque hace como dos semanas en una vecina en una vecina que sufrió una parálisis de mi cuerpo brazo y mi pierna ella es diabética y se le conflictó la esterachita con la presión entonces estuvo una parálisis de su pierna y de su brazo su brazo totalmente no le despediría la pierna empezó a sacudirlo caminando un poco entonces este 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 estaba para verlo no porque no permitan nada más sino porque su esposo sale y y y está ahí entonces pero el viernes fui a verla y si ya está empezando a caminar ya se le responde y este pues él es el que nueve a uno y lo ponen en un momento en su tiempo digamos así y este y también porque la señora Socorro nos está acompañando porque la señora que todavía no es si tiene problemas parece que la van a quedar de su otra cadera porque ella dice que ya el desgaste es mucho entonces pues ahora mismo estoy diciendo gloria a Dios que no se acabe la misma manera porque él es el único que la puede ayudar y gloria a Dios porque también este hace como una semana ¿no? el 14 de enero mi papá cumplió año un año un año más de vida mientras pues también gloria a Dios a todo lo que Dios hace en nuestras vidas día a día y que nosotros pues a veces le hacemos cosas grandes que ya hay milagros pero a veces hasta en el pequeño y que lo que Dios hace en nuestras vidas y mi salud también estoy ayudando porque creo que ahora por mí este tengo una pequeña inflamación en el estómago que me rota dolorosa mi estómago con algo dentro del mi amplio doctor estoy en tratamiento vamos a esperar hasta el mes que a ver como se le siente pero gloria a Dios el guardamiento así que siempre en toda oración también que lo responde Amén ¿Alguien más? ¿Una excepción de gracias que te haga Dios? Pues yo le sigo gracias a Dios por la vida de mi papá este mi papá sigue estable allá a caminar a moverse el día abajo a comer el día el día al sol se hace las cosas y el día de hoy que se utiliza lo que hay que darles y gloria a dios por la oportunidad de reunirnos hay mas personas creo que el área de dios afecta a todos de todo lo que el hace y... gloria a dios por el diario asistir del trabajo me libró de un... bueno, no fue un accidente tan fuerte pero... por querer maniobar por querer esquivar a uno le pegó a otro sin darme cuenta ni siquiera me había dado cuenta hasta que el empezó a decir cosas pero dios fue bueno porque la camioneta nada mas fueron los tallones y ya le fui a limpiarla y dios se dijo que si quedo bien no tenía ningún otro daño y dios se dijo porque quedo porque si no me hubiera quedado, me hubieran dado mis incentivos pues dios es por eso y... y por eso y... 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 alejar con él y por él porque nos ha dado la bendición de ser hijos de Dios, de ser partícipes de esta gloria de Dios amén, vamos a cantar a nuestro Dios y vamos a gozarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, creemos que tú estás ahí. Y por aquellos, Señor, que no conocemos nosotros, pero que son parte de nuestro Señor y por los que han puesto la oración también aquí, por aquellos conocidos, por aquellos que se acaban de convertir aquí, por aquella mujer que está en recuperación de esa parálisis, Padre, en el nombre de Jesús también te pedimos, tú restauras todas sus heridas, tú las amas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. 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 ¡Gracias! 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 Quiero ser más como Dios, ser la vida como tu Señor, saludarme de tu Espíritu. Y repetir al mundo tu amor, quiero ser más como Dios, ser la vida como tu Señor, saludarme de tu Espíritu. Amén. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.